¡Aplausos! ¡Bienvenido, Fernando Allende, con su disco número 16! Muchas gracias, Don Francisco, encantado de estar aquí. Igualmente, Fernando, hacía mucho tiempo que usted no venía. Así es, Don Francisco. Muchos años, estaba retirado de la música. Hemos estado produciendo películas, hemos ganado premios internacionales con la más reciente, que es la película María, con mi hijo que me acompaña aquí. ¿Lo quiero conocer, Don Francisco? ¿Cuál es el hijo? Este que está aquí, miren. Ah, miren, el hijo. Adán Allende. Adán Allende. Tengo entendido que la historia es que tú hace 40 años hiciste una película María a la misma edad que él tiene hoy día. Y él va a hacer ahora nuevamente la misma película. Pues ya la hizo, Don Francisco, y nos quedó bastante bien, y hemos recorrido varios festivales siempre ganando premios, y estamos muy orgullosos de la actuación. ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo 19 años. ¿19 años? ¿Y quieres ser actor? Sí, quiero ser actor. Me encanta el mundo del espectáculo. ¿Pero cantar no? Cantar también. ¿Pero eres bueno para cantar? Es bueno. Sí, ¿no? Sí. A ver, tira un montón o cualquiera, que cantas tú. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegarás a donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver. Volver, volver. Muy bien. Lo hicimos cantar. Ahora vamos a hacer cantar al papá. El papá, ¿qué tal es como papá? Es el mejor papá del mundo. Es mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Y va a ser abuelo luego. ¿De ti? De mi hermano. ¿De tu hermano mayor? ¿Cuándo vas a ser abuelo? En el mes de junio, don Francisco, a finales de junio. ¿Por primera vez? Por primera vez voy a ser abuelo. Bueno, y el tema que vas a cantar ahora, Ese soy yo. Esta canción se llama Ese soy yo, es una canción de Sergio Ballín, guitarrista estrella del grupo Maná. ¿Ah, el de Maná? De Maná y el arreglo pues de nuestro queridísimo Gerardo Flores. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Que te vaya y siga yendo bien en la actuación y en la canción. Adelante, Fernando. Gracias, don Francisco. Gracias, muchachos. ¡Vengan ahí! Soy eterno enamorado de los besos de tu boca, el que siente tus caricias cuando el viento apenas me rosa, ese soy yo, ese soy yo. Yo quiero ser tu misma historia para vivir cerca de ti. Te juro, vida mía, que el tiempo no será suficiente para quererte. Sabes, tú bien sabes que te quiero, que por ti me muero y eso te lo digo yo. Sabes que por dentro estoy muriendo, que yo te daría mi vida, por amor ese soy yo. Ese soy yo, ese soy yo. Gracias. Me voy a cuidar mi alma, me voy a llevar al cielo. No sé lo que tú me has dado, que estoy tan enamorado de ti, que no siento nada, ese soy yo. Y si sabes que por dentro estoy muriendo, que yo te daría mi vida, por amor. Dime amor que no me quieres Dime que no sientes nada Una diva de nada No seas cruel, no me hagas daño Y aunque me digas que no Yo soy tu corazón Sabes, tú bien sabes que te quiero Que por ti me muero Y eso te lo digo yo Sabes que por dentro estoy muriendo Que yo te daría mi vida Por amor, ese soy yo 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 Fernando Allende, el aplauso Ese soy yo